¿Querías tomar la palabra? Sí, como no, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, buenos días a todos los compañeros, buenos días a la Secretaría de Gobernación y señores funcionarios que nos acompañan. Señor presidente, entre sus prioridades está la autosuficiencia, ya en lo energético, ya en lo alimentario. Y en lo energético se va consiguiendo, entre paréntesis, al gobernador Ocaña, ex gobernador de Sonora. Me decía hace unas semanas, diga al presidente que no solamente había una refinería o dos, sino seis, todas las refinerías que hubiera podido hacer, recomendaba. Muy emocionado Samuel Ocaña a los noventa y tantos de su edad y con una claridad y honradez ejemplares. Entonces, lo energético va en vías de esa autosuficiencia. En lo alimentario y en la… Ustedes dicen que no depender de un solo mercado, de solo proveedores de una sola procedencia, sino abrirse los mercados. Pero en nuestro hotel… Hoy somos el noventa y tantos por ciento en la sociedad con los Estados Unidos. Ese mercado nos avasalla, nos adquiere y, mal que bien, podría ponernos condiciones a lo mejor onerosas en la hora del mundo que toque al próximo sexenio, a la señora presidenta Sheinbaum. ¿Cómo seguir el consejo de quien trabajó mucho el TLC y lo consiguió el expresidente Salinas, que decía bifurquémonos, busquemos nuevos clientes? Se exhortaba a don Roberto González Barrera de Maseca, entre otros, a banqueros y por todo el mundo pregonaba buscar más clientes y no depender solo de uno. No es un riesgo y dado que hay malos consejos desde el gobierno norteamericano al suyo, financiando organismos que no, aconsejando o contemplando complacidos, opiniones que no y que usted ha rechazado con gallardía. ¿No es un riesgo enorme depender del mercado norteamericano exclusivamente, señor presidente? Bueno, es un tema, Miguel, importantísimo. Bueno, para empezar, mandarle un saludo al exgobernador Samuel Ocaño. Es un ejemplo, fue gobernador de Sonora y terminó su mandato, se fue a vivir a su pueblo, a la sierra, a la sierra, y vive de manera humilde, honesta, no robó, pasó el tiempo y luego lo elige en presidente municipal y da el servicio. Y es un ejemplo, el exgobernador Ocaño. Se hizo en el Politécnico Nacional, fue salido… Sí, porque tenía convicciones. Muy humildes, muy pobres. Sí. En el internado. Porque eso es muy importante, el tener convicciones, sí, sólo se puede resistir las tentaciones del poder cuando hay ideales, cuando hay principios, porque el poder es una tentación, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos. Entonces, ese es un ejemplo a seguir de un buen servidor público, Samuel Ocaño. Imagínense, gobernador de Sonora, imagínense cualquier estado, los gobernadores, hay excepciones honrosas, pero por lo general se dedican a robar y hacerse grandes por la riqueza, mala vida. Pero es un orgullo también el caso del doctor Samuel Ocaño, que puede andar solo por todo su estado y es reconocido por la gente. Pero bueno, ahí cerramos lo de… No, le decía, hay otro muy bueno, Melquiades Morales de Puebla. De Puebla, sí. Nos caímos en un helicóptero el 18 de diciembre de 2001 en Santa Rita, la guapa que usted menciona tanto, donde ha pernoctado, ahí nos caímos en un helicóptero, 14 personas, el 18 de diciembre de 2001 y lo estamos contando, solamente el piloto resultó dañado de una rodilla. Pero Melquiades Morales deja el gobierno con ochenta y tantos por ciento de beneplácito poblano, lamentablemente su sucesor ya no hizo lo mismo. Pero camina igual por todo Puebla con sus nietos y trabajador Melquiades Morales. Y los hay en los estados, en Tabasco yo recuerdo, y tú seguramente también al gobernador Mora, Mora Martínez, ahora me acuerdo de su nombre. Él sustituyó a Carlos Madras, Manuel Mora, se decía que lo iban a acusar de pobreza inexplicable. Bueno, Leandro Rovirosa también. Sí, cuando terminó no tenía casa donde vivir. El siguiente gobierno le construyó una casa para que pudiese vivir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, lamentablemente son excepciones, no es la regla. Sobre el tema, Miguel, que tratas es importantísimo, porque hay que buscar un justo medio en las relaciones económicas, comerciales de México con el mundo, ni tanto que quema el santo, ni poco que no le alumbre. Con Porfirio Díaz se definió una política de diversificación en las relaciones económicas comerciales. Había mucho capital británico, estadounidense, pero también mucho capital europeo. Entonces, decía él mismo que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Por eso esta diversificación en lo económico, en lo comercial, había mucha inversión alemana, inglesa, francesa, de Europa y de otras partes, y desde luego inversión estadounidense. A él se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo ahora creo, lo he dicho, que debemos de aprovechar la ventaja que significa tener junto el mercado más grande del mundo. Y que ahora podríamos, parafraseando a Porfirio Díaz, decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque sí, nos ayuda la integración económica, sin romper con otros mercados. Mantener abierta la economía de México, pero cuidar mucho la integración con Canadá y Estados Unidos y fortalecer entre las tres naciones, como región económica comercial, América del Norte. Políticamente, o sea, económicamente eso está demostrado, es lo mejor, es diablo. Le conviene a Canadá, le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y nos conviene a nosotros fortalecer el mercado de América del Norte. El asunto está en que aprendamos a respetarnos, para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica es dependencia o pérdida de soberanía. Ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo. ¿Cómo mantener una relación económica comercial como la tenemos? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este sexenio, en Buenalit, sin guerras comerciales, sin aplicación de aranceles, sin aplicación de aranceles, desplazamos a China y a Canadá. Estábamos nosotros en tercer lugar y ahora somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Entonces, eso considero yo que hay que mantenerlo, conviene, siempre y cuando haya respeto a nuestras soberanías, que nos respetemos. Es un tema muy frágil, señor, es muy susceptible de que se quebrante, de que se violente. Es, no es un asunto sencillo, depende de mucha madurez de los gobernantes, de mucha responsabilidad. A mí me ha tocado mantener la relación con el presidente Trump, con el presidente Biden, en los dos casos nos hemos entendido y por eso han marchado las cosas. Hemos tenido diferencias, pero ha habido entendimiento y en los dos casos ha habido respeto a nuestra soberanía. En pocos momentos ha habido diferencias, con el presidente Trump tuvimos diferencia cuando quiso imponer aranceles al tomar el interno. Y con el presidente Biden prácticamente no ha habido diferencias hasta ahora que opinaron de manera imprudente sobre un asunto que sólo corresponde a los mexicanos. Señor presidente, el historiador José Rogelio Álvarez, que por cierto era gran amigo, fue gran amigo de la maestra Ifigenia Martínez, a quien yo vi el 18 de septiembre del 68, detenida en el campus cuando entró el ejército en 68, boca abajo en el campus detenida, de ahí se la llevaron a Tlaxjoaque. Estuvo ocho días ahí con los muchachos detenidos por el movimiento de 68 y contaba que estaba feliz porque el movimiento era un gran movimiento. Tuvo un amigo entonces que admiraba, era el jefe de información de la revista Tiempo de don Martín Luis Guzmán José Rogelio Álvarez, secretario particular de don Agustín Yáñez en el gobierno de Jalisco y en la Secretaría de Educación Pública en el sexenio del presidente Díaz Orlás. Por cierto, José Rogelio inventó Vallarta porque le dijo, vamos a ver la carretera en 1950 y tantos, y le dijo, cuesta 50 mil millones, dijo el autor de Al filo del agua, esta gran novela de Agustín Yáñez, y le dijo, pues entonces habló con el mexicano, le dijo, vuelenla, vuelen, y así se crea y nace, y se deduce hasta Elizabeth Taylor y a Richard Burton, la Vallarta. Pues muy amigos, ellos combatieron ya en el año 45 la maestra Efigenia Martínez y José Rogelio Álvarez en la caída, en el eclive de la Revolución Mexicana, ya en el año 45. Recomendaba siempre a José Rogelio Álvarez, creador de la Enciclopedia de México, que se estudiara mucho a los Estados Unidos, que si los mexicanos deberíamos tener dos grandes temas, la Iglesia y Estados Unidos, a los que debíamos prestar gran atención. Nuestro cuerpo diplomático, los colaboradores, ustedes mismos que ya han llegado a la presidencia, sé tratar con los norteamericanos, sé cómo reaccionan, puedo intuir, puedo adivinar, puedo percibir, en fin, cómo van a responder ante esta o aquella situación. ¿Cómo calcula usted que puede ser el próximo sexenio con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum? Y si en otra hora del mundo no sabemos qué presidente puede hacer, ¿cómo estar atentos, cómo estar muy al alba ante esa situación, presidente? Bueno,